San Lázaro recibió este domingo unas visitas especiales. Kiwi, por ejemplo, un perrito mestizo de un año, llegó a cumplir con sus dueños una promesa a la figura religiosa por haberlo sanado de un virus mortal. A esta iglesia en el sureste de Nicaragua llegaron muchos otros animales como parte de las festividades en honor a ese santo. Eric Gutiérrez contó que Kiwi estuvo a punto de morir por sufrir parvovirus, una enfermedad fírica altamente contagiosa y que afecta principalmente a mascotas no vacunadas. Cientos de devotos que disfrazaron a sus perros y perras y acudieron a la misa celebrada en la parroquia para pagar sus promesas a San Lázaro, venerado en Nicaragua como el santo de las mascotas y protector de los animales. Razas como pastor alemán, salchichas, huskies siberianos, chihuahua, pitbulls y chau chau y hasta perros criollos fueron llevados ante la pequeña imagen. Razas como pastor alemán, salchichas, huskies siberianos, chihuahua, pitbulls y chau chau y hasta perros criollos fueron llevados ante la pequeña imagen situada en un altar dentro de la parroquia Santa María Magdalena.